1, 2, 3 Solo me siento en mi habitación Todo da vueltas es como un reloj Palmo, palmo, palmo recorro mi piel Palmo, palmo, palmo voy a moverte Solo me siento no tengo control Solo tus manos me van el calor Palmo, palmo, palmo quiero imaginar Palmo, palmo, palmo te tengo que buscar Te busco en toda la casa en cualquier lugar Te busco en toda la casa en cualquier lugar Te busco en toda la casa en cualquier lugar No necesito de tu calor Solo me siento mucho mejor Palmo, palmo, palmo rechazo mi piel Palmo, palmo, palmo voy a moverte Te busco en toda la casa en cualquier lugar Te busco en toda la casa en cualquier lugar Te busco entrar a la casa en cualquier lugar Te busco entrar a la casa en cualquier lugar Te busco entrar a la casa en cualquier lugar